Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticias de Ronaldo Nazario, esta leyenda de fútbol histórico que estuvo en el Real Madrid, que se lleva bastante bien con el Real Madrid, con Florentino, felicita a nuestro queridísimo presidente Florentino Pérez, diciendo, has fichado a los dos mejores del mundo, ¿no? Esto pues está como confirmando el fichaje de Mbappé, que llega a esto el señor Ronaldo Nazario diciendo que hemos fichado, bueno, o ha fichado Florentino a los dos mejores, uno es Bellingham, que le hizo la pasada, bueno, temporada, el pasado verano, y la siguiente será Mbappé, bueno, es lo que está un poco confirmando este gran profesional del fútbol, de lo cual, repito, se lleva de forma estupenda con el Real Madrid Florentino, así que algo tiene que saber cuando lo dice de esta manera, a lo mejor no es así, Betta sabe con el Mbappé, nunca se sabe, pero la verdad es que todo el mundo lo está diciendo ya, gente muy importante, esto parece ya, voy a dar un porcentaje, que es un 80%, que está hecho con el Real Madrid, luego veremos qué pasa, pero vamos, aquí todo el mundo lo confirma, y Ronaldo Nazario es uno más.